¡Suscríbete al canal! Y os pregunté a vosotros si queríais que realizara el unboxing de esta segunda cuando me llegara o no. Lo cierto es que la mayoría de vosotros me dijisteis que sí, que os gustaría ver el unboxing de esta nueva Mimibox y es lo que voy a realizar en este vídeo. Para no enrollarme mucho deciros únicamente que pues Mimibox es una página web coreana, de cosmética coreana, en la que podemos comprar diversas cajas sorpresa con cosmética coreana. Y digo esto de sorpresa porque realmente no sabemos qué es lo que contiene cada caja. Únicamente nos indican el título o una breve introducción o una breve explicación de lo que puede contener esa caja, pero no nos dicen en concreto cuáles son los productos. Somos nosotros quienes a través pues de ese título, de esa introducción, de esa descripción de la caja los que tenemos que decidir si nos va a gustar esa caja o no y si queremos darle la oportunidad o no. Pues bien, no me voy a enrollar mucho más con esto, ya sabéis como siempre que os dejaré por aquí abajo la dirección a la página web, que bueno es muy sencillita, pero bueno os la dejaré por aquí abajo. Y para que no salga este vídeo tan eterno como el anterior voy a comenzar ya. Aquí tengo la cajita que como veis sigue siendo rosa, es exactamente igual que la anterior. Lo único que esta para mí pues no es sorpresa porque bueno como ya he dicho compré dos mini box, al ya saber cuál es la primera pues sé exactamente cuál es esta segunda, qué es lo que contiene. Y lo cierto es que de las dos es la que más ilusión me hacía, así que voy a abrirla. Pues bien, la cajita en cuestión es la número 72 y como podéis ver es la dedicada a Etude House. Y sí, pues como ya os he dicho es la cajita que esperaba con más ganas, porque lo cierto es que cuando vi esta caja en la web la verdad es que no me lo pensé, vi que todos los productos eran de esta casa y sí o sí la quería porque es una casa de cosmética coreana que ya conozco más que de sobra. Y bueno, por el precio que tiene la caja, que quiero recordar que eran 23 dólares, no dudé para nada en darle la oportunidad porque estoy segura de que todos los productos valen muchísimo más. Como hice en el vídeo anterior, os voy a enseñar todos los productos de esta caja en orden a esta fichita. Recordaros también que esta tarjetita es muy importante que no la tiréis. A no ser que seáis unos expertos hablando y leyendo coreano, porque entonces no os hará falta, pero si sois como yo que de coreano lo justo y necesario, la necesitaréis porque es en esta tarjetita donde os hacen la descripción del producto, cómo se usa cada producto, para qué sirve, en fin. Para tener un poco de explicación de qué es cada cosa. Está en inglés, pero bueno, imagino que para mí no hay problema, pero imagino que para vosotros tampoco. Siempre será mejor tenerlo en inglés que no en coreano. Y nada, oye, si sabéis coreano, pues seguramente, me imagino que en todos los productos, pues os explicará que sí, cómo se usa, lo podréis leer directamente del producto en cuestión, pero por mi desgracia, no es mi caso. En fin, voy a comenzar ya enseñando todos los productos. El primer producto de todos es este de aquí, que se llama Oh My Lash Máscara. Y bueno, por lo que dice la descripción y por lo que se puede ver, es una máscara de pestañas transparente. Es una máscara de pestañas que según nos dicen, nos alargan las pestañas y por tanto la mirada. Y se puede utilizar tanto antes como después de nuestra máscara de pestañas habitual. En cuanto al modo de aplicación, bueno, pues como ya he comentado, nos dicen que se puede utilizar tanto antes como después de nuestra máscara de pestañas habitual. Y luego, bueno, nos hace un aviso que me parece un poco curioso cuanto menos. Y es que literalmente nos dice que no nos debemos de alarmar si a medida que vamos utilizando este producto, su pincel, la brochita, se va cogiendo un tono negro porque, claro, es debido al negro de nuestra máscara de pestañas. Yo la verdad es que creo que es una explicación un tanto inútil porque, bueno, ya se entiende que si este producto te lo echas después de la máscara de pestañas negra, por lo más general, pues la brocha se teñirá de negro, ¿no? Pero, oye, ellos lo especifican y te dicen que no te asustes. En fin, el producto, como veis, es este de aquí. En cuanto al cepillo, lo voy a abrir, ¿vale? Es este de aquí, viene siendo un cepillito normal. Y bueno, en cuanto al producto en sí, deciros también que se trata del tamaño grande del producto, no es una mini talla. Y el precio de este producto es de 5 dólares. El siguiente producto es este de aquí, se trata de la Moistful Collagen Cream. Y lo cierto es que yo esta crema ya la he visto por internet. Es decir, en las páginas web de cosmética y demás donde yo he comprado, donde yo ya he comprado, digamos, otra cosmética coreana que pues ya tenía, yo esta crema la he visto. Y ahora, por fin, voy a poder saber qué es, qué hace. Por lo que nos dice en la tarjetita, esta crema está formulada especialmente con colágeno marino. Dice que es una crema suave, muy hidratante y que además nos reafirma la piel. Nos dice también que es ligera, de rápida absorción y que por tanto es perfecta tanto para la época de verano como la de invierno. En cuanto al método de aplicación, al cómo se utiliza, pues nos dice que directamente lo apliquemos sobre el rostro y que a su vez demos como pequeños toquecitos, farmaditas, para ayudar a su absorción. Y ahora lo que más me gusta, voy a abrirlo. La crema en sí viene en este botecito de aquí, el cual según la tarjetita es el tamaño más grande, es de 60 ml y su precio es de 18 dólares. El paquetito en sí viene también con una espátula, imagino que para ayudarnos a sacar el producto. Y también nos viene este botecito de aquí, que nos pone que es súper colágeno, porque de hecho dice que tiene un 90% de colágeno. De este en concreto la verdad es que la tarjetita no nos dice nada, no nos habla de nada sobre él, pero bueno, imagino que es como un extra de colágeno. Pues si le queremos todavía dar a nuestra cara, a nuestro rostro, un toque más todavía de colágeno. Y bueno, la espátula realmente tampoco sé muy bien para qué sirve, porque la verdad, como veis, es un botecito normal de crema y realmente se puede sacar muy bien sin necesidad de espátula. Pero bueno, imagino que a lo mejor es también para medir un poquito la cantidad, porque como todas se veis como yo, con una sola pasada a veces me echo el boté entero y no puede ser. Pero de verdad que bien huele. Huele genial. El tercer producto es este de aquí, se llama Play Therapy Sleeping Pack. Nos dicen que este producto está formulado con la fórmula especial de la casa llamada Nutrición Compacta, que está realizada a base de semillas de mango y de granada. La cual, pues todo junto combinado, dice que es muy rico en colágeno y que trabaja fuertemente en hidratar muchísimo la piel y densarla. Dice que como es tan hidratante es muy bueno para reparar las pieles secas, así como también para reafirmar y lucir radiante a la mañana siguiente. Por tanto, por lo que entiendo yo aquí, es una crema también para el rostro. En cuanto al método de aplicación, pues dice que tenemos que repartir la cantidad de producto que deseemos por todo el rostro y masajearlo muy lentamente hasta su total absorción. Después nos dice que a la mañana siguiente nos retiremos el exceso, lo que nos quede en la cara, con agua tibia. Por lo que sí, viene siendo otra crema para el rostro hidratante y reafirmante, que se utiliza de noche. En este caso, la verdad es que no voy a abrir el producto, no voy a saber ni cómo huele, aunque tiene cinta de oler de maravilla. Porque la verdad es que no es un producto que tenga pensado utilizar ya y no me apetece abrirlo y que pueda ponerse malo. Así que nada, en todo caso, pues ya os contaría más adelante cuando lo pruebe, pues que me ha parecido. Pero ya digo, ahora mismo no lo voy a abrir porque no tengo pensado utilizarlo ahora de inmediato. Eso sí, comentaros que este producto en cuestión es el tamaño también más grande que hay de este producto. Son 150 mililitros y su precio es de 10 dólares. El siguiente producto es este de aquí. Su nombre, atención, porque no es nada corto. Belle Dress Pretty Look Shower Cologne Pretty Look. O sea, por favor, todo eso para una mísera colonia, de verdad, pues sí, estas cosas solo pasan en Corea. En fin, nos dice que es, pues eso, una colonia para el día a día. Dice que está realizada con un complejo de frutas, el cual lo hace que sea una fragancia muy fresca. En cuanto al método de uso, bueno, no lo emplea como si se tratara simplemente de una colonia. Es una especie de body meal, pero en colonia. Porque nos dice que debemos utilizarlo después de la ducha. Que después de la ducha nos lo pongamos por todo el cuerpo, que así tendremos una fragancia muy agradable a fruta y de frescor. Vamos, una colonia tal cual y menudo rollazo de nombre para decir una colonia que, ya digo, no es colonia. Parece como si fuese más bien un body meal, pero en formato colonia. De hecho, como podéis ver, tiene dispensador y todo como una colonia. Y ahora os voy a decir yo a qué huele. Si huele a fruta o huele a otra cosa que no sea fruta. Ostras, huele muy bien. Y perfectamente puede pasar como colonia, una colonia normal. Pero sí, sí. Huele a fruta, huele muy bien a fruta. No es un olor fresco, es un olor dulzón. Es de estos que, como no os gusten las fragancias dulces, de estas que pasas y dejas la fragancia allá donde vas, pero en plan dulzón. Esta colonia no os gustará porque, ya digo, es muy, muy dulce. Yo la verdad, como me gustan dulzonas, a mí me encanta. Me gusta mucho, pero sí que es verdad que tampoco es un olor muy de colonia. Es el típico olor que, bueno, que sí, que sales de la ducha y te echas un body meal. Es el típico olor que quieres que se te quede en la piel, si te gusta el olor, claro. Sí que es verdad que como colonia, colonia, no huele, pero huele muy, muy bien. Es el tamaño grande, que son 100 mililitros. Y, sinceramente, por 8 dólares que vale... Ojo, eh, yo lo compraba. Huele muy bien. El siguiente producto es este de aquí, que se llama Face Conditioning Fixer. Y se trata, pues como su nombre indica, de un fijador que refresca e hidrata la piel. Eso sí, lo utilizamos únicamente así, o sea, con la cara limpia. Si únicamente nos echamos este producto tal cual, pues nos estaría refrescando e hidratando la piel. Pero si utilizamos este producto junto con nuestra base de maquillaje habitual, ayuda a que la piel respire mejor y, a su vez, que este maquillaje nos dure mucho más. Asimismo, nos dice también que a la piel le dará un toque como más natural y que calmará a las pieles irritadas porque tiene una base, una fórmula de aloe vera. En cuanto al método de aplicación o cómo se usa, pues es un spray que se usa, bueno, lo tenemos que pulverizar por todo el rostro, que se puede utilizar antes, durante o después de la aplicación del maquillaje. Es un producto tal que así, un spray. Y en cuanto al producto en sí, deciros también que es la talla grande y que son 80 mililitros y su precio es de 12 dólares. Y ya por último, para finalizar con este unboxing, este producto de aquí, que es un cepillo para las cejas que se llama Brow Máscara. El packaging es monísimo, es así, pero es esto de aquí. Simplemente sería este producto de aquí, un cepillito para las cejas normal y corriente. Y lo cierto es que en la tarjetita no nos cuenta nada que no sepamos, es una máscara de color para las cejas. Es tal que así, un cepillito. Y en este caso es de un tono marrón muy clarito y bueno, ya sabemos todos cómo se utiliza. En cuanto a este producto, es la talla más grande, contiene 4,5 gramos y su precio es de 7 dólares. En cuanto a los colores, a las tonalidades de este producto, deciros que hay tres tonalidades. Estaría el número uno, que sería el de rubio, este que sería el número dos, que es el marrón clarito. Y luego habría un número cuatro, que es el marrón natural, que es el marrón más oscurito. Os dejo por aquí la imagen para que veáis las tres tonalidades. Este sería el de para rubio, este de aquí sería el que me han dado a mí, el de marrón clarito. Y este sería el marrón más oscuro. Y ya está, ya no hay nada más en la caja. Así que nada más, hasta aquí ha llegado este segundo unboxing, mi segundo unboxing del canal y mi segundo unboxing de una mini box. Como siempre digo, ahora os toca a vosotros dejarme en comentarios que os ha parecido este unboxing, que os ha parecido este vídeo, si os gusta esta temática, si no, si queréis que haga otros vídeos relacionados con esta temática. En fin, lo que queráis, tanto vuestras opiniones como sugerencias como todo. Ya sabéis que me los podéis dejar todos los comentarios tanto en mi blog como en mi canal de YouTube, que leo las dos cosas. Os recuerdo también que os podéis suscribir a mi canal de YouTube para así estar al día de cuando suba o no un nuevo vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!